Venga, yo creo que se va a hacer El primer aprende más fácil de paso ¡Que viva el amor! Va a tener que seguir, tiene que seguir ¡Tenés que seguir! ¡Besos! ¡Besos! Oiga papi, se lo va a comer papi 40 años no está ¡Ajá! ¡Cómaselo todo! ¡Cómaselo que pido! ¡Aplausos para el beso! ¡Pase, pase! ¡Pase el amor! ¡Pase el amor! Vamos a parar un besito ¿Cómo? Si no hay nada más lindo que el santo ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Fernanda ¿Fernanda dice? Eric, le presento a Fernanda, Fernanda le presento a Eric Dígame Lo pregúntelo es que si tiene novio ¿Con novio o soltera? Mañana me manda Con novio o soltera Mañana me manda Soltera, sí Dígame Ese es el beso más rápido que se ha conseguido en toda su vida, ¿verdad? Ese es más rápido Ese es más rápido, ¿verdad? Y usted es más rápido que haga en toda su vida, ¿verdad? Ay, ya vengo por qué se va tan rápido, oye, ¿verdad? Bueno, ya que saben el nombre de cada quien Pueden seguir besándose, con permiso ¡Besos! 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 Ya han hecho eso, eso, para cerrar la amistad nueva Eso, eso, eso Ya la cagaron Bueno, vamos a ver cómo andan los aplausos Acuérdense que ustedes son los que eligen Aplausos para la pareja cuarenta años de matrimonio Aplausos para los que se acaban de conocer A la pareja de cinco segundos Aplausos para la pareja de novios Eso es un arroz con molote Aplausos para la pareja cuarenta años Ella hablando